¡Gracias! Mi salón es un caos, básicamente. ¿Qué estamos usando el día de hoy? Estamos muy emocionados de que... Para maquillarme en la mañana, en 10 minutos, siento que quedó bastante bien. ¡Literal! Hola, por fin acabo de llegar a mi casa, son las 2 de la tarde. El día de hoy es 4 de septiembre y vamos a ir al concierto de BDU. Se preguntarán quién es BDU y es que acaban de debutar. Me parece que en junio de este año, o sea, tienen meses de debut y ya vinieron a México para su tour. Pero es el grupo de Jay Chang. Y yo la verdad no les voy a mentir, soy muy fan de Jay Chang desde Boys Planet. Todavía tengo el coraje atorado de que no haya debutado en Zero Base One. Entonces estoy muy emocionada, escuché canciones de ellos, pero no me ha dado la oportunidad de meterme a fondo. Este grupo salió del programa Build Up, Vocal Boy Group Survival. Estoy muy emocionada porque siento que van a cantar muy bien todos. Y pues sí, tengo una hora para arreglarme, para irme a comer con unas amigas. Que son las amigas que siempre me encuentro en los conciertos, Diana y Yare. Quedamos de vernos en una cafetería coreana nueva en Polanco. Así que vamos a cambiar de outfit y mejorar un poquito el maquillaje para el concierto. La chancla. Tengo un desastre. Neta, un desastre en mi cuarto. Hoy ni siquiera atendí mi cama. Me está valiendo un poco el orden. Hace poco me hice las uñas, vean. Me las hice en Gangnam Spa y pedí como este estilo coreano y me encantaron. Ahorita quiero hacer un Get Ready With Me para TikTok. Así es como grabo mis videos. O sea, literal mi luz son mis dos espejos. Pero si quieren ver más a detalle cómo vamos a escoger el outfit, pues vayan a mi TikTok y a mi Instagram. Y bueno, ya quedamos listas. Pero bueno, sí decidí quedarme en la camisa de la escuela. Siento que se ve como elegante, pero no tanto por lo mismo que es como crop. Y a mí me encanta la espalda. Me voy a llevar unos tenis. La mayoría del tiempo siempre me llevo tenis a los conciertos. Y es en el Foro Puebla. O sea, yo amo el Foro Puebla. Porque normalmente me llevo tacones cuando es una zona general. Que literal tienes que estar como súper arriba. Pero el Foro Puebla está como nivelado. Entonces todo el mundo ve súper bien. Todo el mundo graba súper bien. Entonces sin problema. Este es el maquillaje. La verdad me encantó. Se supone que esta sombra es azul, pero se hizo verde. No entiendo la colorimetría porque literal es azul. Pero al ponerlo aquí se hizo verde yo creo que por la sombra. Pero bueno, me voy a llevar esta bolsa y Deming Jacket para hacer Deming Look. Ya estamos puestísimas. Aquí voy a venir cargando las pilas de la cámara. El día está súper soleado. Esperemos que se quede así. ¿Qué ponemos? Ok. Ok. Se apaga. To go down. Odiamos el tráfico de la Ciudad de México. Neta lo odiamos. Pero ya mandaron el mensaje todas de que oigan voy un poco tarde. Hay mucho tráfico. Entonces está bien. Are you Kevin Apple? Woo. I'm a be withy Apple. We're all really good. You're. I'm calling it now. I'm calling it now. You find love with me somehow. Yeah, somehow. Now I can see Friday day. Not at least for the room to just a abgires that are amo yics fansXXXXXXXXXXXXXO Tengo que ir al baño y todavía me quedan 20 minutos de camino Creo que soy la primera en llegar, entonces voy a ir corriendo al baño Estuvo muy estresante el camino, de verdad ¿Qué onda con la ciudad? Ya estoy aquí en el baño Oigan, está preciosa la cafetería Real sí parece coreana Creo que pocas veces me han dado del baño así en mi vida Pero vean Wow ¿Dónde has estado? No, no Y bueno, ya llegó Yare Hola Ya segunda aparición, estamos esperando a Diana La cafetería está muy bonita Súper linda ¿Qué opinas? Vamos a ver a BDU BDU, me encanta Soy muy fan de Jay Yo también Es lo que les gustaba diciendo de qué Yo te peleaba desde Boys Planet Veamos qué tal nos va La luz está horrible pero pues vamos a ver qué pedimos Acomodando todo para la sesión de fotos Ya llegó Diana Hola Hola Visualmente no ves nada Las charolas no están como muy en orden ¿Lo ponemos tú? Sí, no hay hermoso O sea, va Tiene que haber composición ¿Quítate ese popote? ¿Pero quitamos el popote? Sí ¿Propote no se ve yo? Me encanta, me encanta Mucho, mucho, mucho más tarde Esto es la cuarta vez que la acomodamos Una hora de suerte ¿Será que podemos quitarle el celular que está bien? Ah, sí, perdón ¿Qué están haciendo? Llevan una hora y ya ¿Por qué no tocan su comida? Ya, por fin Se llena la memoria de puro café Y ya el concierto valió ¿Qué es eso? Banana latte Sabe exactamente a como yo pensaba que iba a saber ¿Sí? Sí ¿Por qué no tocan su comida? Porque sabe como a la lechita de... A la lechita de plátano ¿Cómo dijiste que se llamaba este? Tampampang Sí, no lo dijiste más Tampampang 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 ¿Qué es eso? Es eso como se llama Tampampang Ay, mi hija PAN PAN Siento que ya comí esto Comete un pan Tampampang ¿Viste el video de... A mamá Cometelo, cómetelo Tampampang El pan, el pan ¿Qué video están grabando? ¿Han visto uno de un señor que está como en una cama? Que lo entrevistan Sí, sí, están como las noticias y dice ¡Cómete un pan! ¡Cómételo, cómételo! Y dice ¡No, tengo chicle! ¡Pan, pan! Nunca he probado pastel así de matcha Ya estamos a punto de irnos Yo fui al baño hace rato como para ir al baño Y me viene el espejo No sé si se vea Es que yo soy alérgica al plátano Nada más llegué con ellos y les dije ¿Ustedes en qué creen? ¿Que la bebida de banana tenga plátano? Sí tiene Es que yo pensé que era banana late Pero artificial Puro saborizante y ahorita ya me empezó A salir todo lo de la alergia Oigan, son las 7.36 El concierto empieza a las 8 Y el mapa nos marca que estamos a 15 minutos Pero pues aún así hay muchísimo tráfico O sea, neta, esto no avanza Y teníamos que recoger acreditaciones 7 y media O sea, ya Ya, o sea Antes de 6 minutos ya Tendríamos que estar ahí ya Y queríamos grabar TikToks Queríamos grabar contenido Yo creo que vamos a llegar ya corriendo Literal Cuando pasa Pasa Cuando te toca Cuando te toca Ni aunque te quites Y cuando no Ni aunque te pongas Aquí va a aparecer la frase Sí, sí, sí De que acabe ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Buena ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 Te agradecemos a todos nuestros más vios por estar aquí ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.